saludos que tal como estáis bienvenidos a una edición más de periodismo 2030 donde ya os tenemos acostumbrados a entrevistas de primer nivel bueno pues la de hoy es una de esas entrevistas que no hay que perderse yo que tú no lo perdería así que un 23 os decía que no la perdáis porque vamos a entrevistar al director de uno de los grandes con mayúsculas medios periódicos de este país fernando jauregui bienvenido buenos días qué tal qué tal buenos días sergio efectivamente tienes razón la verdad es que nos vamos superando entrevista entrevista hoy es nada menos que el director del mundo francisco rosel el que nos acompaña el mundo es un periódico que ahora mismo tiene una influencia tremenda tremenda es un periódico nacional uno de los grandes de los cinco periódicos nacionales más importantes bueno uno de los tres periódicos nacionales más importantes en realidad con una influencia tremenda tremenda en los medios políticos en los medios económicos en los medios sociales en todos lados y yo creo que en buena parte este renacer del mundo ha sido obra de francisco rosel a quien aquí tenemos con nosotros qué tal como pues un saludo fernando y sergio muchas gracias por la por la invitación en este tiempo que además el mundo está de aniversario porque cumplimos 25 años de su página fuimos pioneros en todo el desarrollo de internet y 32 años ya como periódico de papel nacimos en un momento muy interesante fue el momento de la caída del muro de berlín pero estos tiempos no lo son menos como sabéis perfectamente querido sergio y querido fernando pero son tiempos malos para los para la economía de los periódicos son tiempos heroicos yo déjame que te felicite a todos los directores de todos los periódicos de papel de españa porque estáis haciendo una labor heroica esta es la verdad salir todos los días con los kioscos cerrados con los bares en muchos sitios cerrados que es un lugar de difusión de prensa salir todos los días con la publicidad cayendo como estáis saliendo como estáis saliendo los periódicos de papel tiene mucho a mantener las cabeceras de periódicos digitales paralelos a los periódicos de papel como estáis manteniendo manteniendo en la medida de lo posible en los puestos de trabajo y insisto con una caída de la publicidad tremenda y cuando la gente no acaba de entrar en los buros de pago me parece ahora coméntalo no te eches no te eches flores y atrás de chavio todas pero es verdad no bueno yo lo agradezco vamos lo agradezco que incluso como la célebre anécdota que de un torero que siempre le daba tenías que haber hecho esto tenías que haberlo hecho lo otro de más allá y ya se envalentó con el público le dijo tú nunca me has visto cortar dos orejas por tanto te agradezco muchísimo en un tiempo en un tiempo muy complicado muy complicado en la que los periódicos efectivamente nos estamos resintiendo en el capítulo de ingresos pero los que están cerrados en muchos de ellos los ingresos publicitarios han precipitado como consecuencia de la pandemia y el efecto que ha tenido en la economía y además los medios de comunicación estamos haciendo un esfuerzo de transformación digital eso yo requiere inversiones muy fuertes para que no eso sino vanguardia y sobre todo el mundo que hemos iniciado un proceso de cobro por contenidos que afortunadamente nos está saliendo muy bien en el cambio de negocio y por otro lado seguimos siendo líderes como tráfico digital no el último medición de de conscor nos da el liderato por encima de cualquier otra cabecera son dos satisfacciones en un momento en el que el requerimiento de la información es mayor nunca ha tenido este periódico tanto tráfico tanto interés informativo derivado de la situación que estamos viviendo pero es justo cuando esos esos ingresos más se resienten necesitaríamos para el capítulo de tener relaciones más potentes en un momento además en que las relaciones son fundamentales porque tenemos que atajar uno de las grandes epidemias junto al coronavirus de esta época que son las noticias falsas en la cual no solamente son espontáneos sino que participan incluso los mismos gobiernos perdona una precisión nada más has dicho que el cobro por contenidos os va bien nos va bien nos va bien porque estamos viendo que afortunadamente los periódicos en general cometimos el error de dar la la sensación de que la información era gratis fundamentalmente periódicos de papel que nos movíamos en unas tiradas de unas ventas de 350 mil ejemplares como era el mundo de pronto descubrimos el gran tráfico de la internet con millones de usuarios que digamos que eso era un poco el vellocino de oro que iba a venir correspondiendo con los ingresos correspondientes eso no fue así es decir fue una digamos un trampatojo porque hicimos ver a la gente que la información es gratis y la información no es gratis porque si la información es gratis se resiente el contenido de la propia información y ahora estamos haciendo justo el proceso inverso que por lo demás también ha hecho otros medios de otros países más adelantado que nosotros es el cobro por contenido información de un valor añadido información que sea de referencia y que ayude a que el lector esté bien informado de lo de lo que ocurre empezamos en un momento de devaluación en su día del propio periodismo que consideramos que lo importante era lo último ahora evidentemente no es lo último lo importante sigue siendo lo mismo y sobre todo trasladarle a la gente en medio de la sobre abundancia de información una jerarquía de las noticias para que sepa lo que realmente es importante y que esas noticias además están contrastadas y el alma del periodismo clásico por lo que más decía Paco que en esta primera intervención ya se ha hecho una panorámica perfecta de lo que será porque lo conoces muy bien de lo que está pasando ahora yo fíjate quiero destacar si si quieres por este en este inicio aquí hemos hablado mucho en periodismo 2030 de ese tránsito que han sufrido todos los medios de comunicación bueno pues del mundo offline al online en el caso del mundo esto fue muy rápido porque porque ya habéis cumplido ahora mismo estáis en ese cumpleaños 25 años fuiste efectivamente uno de los primeros medios cabeceras tradicionales de papel que dices el salto al digital pero es verdad y ahí me quiero situar en esta segunda revolución que estamos viviendo ahora que pasar del gratis total a los muros de pago a las suscripciones al método de monetización que sea está siendo muy duro y ahora te quiero preguntar por esto a los usuarios lo que nos pasa es que no podemos hacer frente al mismo tiempo a 28 suscripciones diferentes tú crees que tenemos que vivir ahora el siguiente paso que es un proceso de concentración una especie de spotify de la prensa y convencer a los usuarios de que merece la pena pagar por información de calidad bueno eso hay que verlo con mucho cuidado porque uno de los grandes hándicaps los medios de comunicación son los grandes digamos agregadores que precisamente tipo google y otros que se están apoderando de los comunicación y además con el 80% de la publicidad no es decir viven de los contenidos de los medios de comunicación y se quedan con los beneficios de los medios de comunicación que tenemos que hacer infraestructura no pero no digo que en ese paso que todo punto hay que hacerlo con muchísimo tiempo porque podríamos equivocarnos a ese respecto entiendo eso lo que está ocurriendo pero al final la gente busca cabeceras de referencia que te sirva para para ello es decir lo que en un mundo muy confuso la gente busca pues el mundo busca otras otras cabeceras y busca de esa forma explica lo que está pasando y organizarse un poco saber cómo comportarse y cómo de moverse en este mundo tan tan complejo no y yo creo que en ese sentido la gente en general lo está lo está apreciando nosotros teníamos también una ventaja y es importante nosotros en estos 25 años generalmente no hemos sido un periódico de clic de titular de vídeos de de animalitos de gatitos y este tipo de cosas si no hemos sido un periódico que en general la gente ha pasado mucho tiempo con nosotros y también le ha dedicado mucho tiempo a la estancia que ha pasado mucho tiempo y ha visto muchas páginas somos líderes en ese sentido entonces un valor en sí mismo porque entendemos que la gente valora fundamentalmente son los contenidos periodísticos no otra serie de de editamientos que pueden ir por otra línea y que yo creo que también ha ayudado a confundir y a que este proceso de transición haya sido muy 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 complicado pero es verdad que tenemos que seguir explorando esto ahora competimos con muchos más medios de comunicación que están entrando por ese camino y claro la competencia al final los medios son limitados los ingresos son limitados evidentemente claro vamos a hablar en principio en primer lugar del papel yo creo que el mundo como periódico de papel ha inaugurado una época muy muy para mí muy interesante es decir esa sección que tenéis que se llama papel dicho sea de paso y que es entrar a fondo en temas o explorar reportajes cuidando mucho cómo se escriben por ejemplo eso por un lado y por otro lado el cuidar cómo cuidáis la infografía la ilustración me parece que puede ser un camino a marcar para el futuro de la prensa de papel en tiempos en los que realmente pues la gente mucho papel no consume pero me parece que es una apuesta es interesante se está notando la estáis notando bueno lo estamos notando en un momento que digamos que yo creo que hay que hacer una gran revolución en este país que es la revolución de la distribución de la prensa de papel es decir no podemos seguir por los canales tradicionales los canales tradicionales pues están aparcados generalmente las las transformaciones urbanísticas que se producen las ciudades pues no se quedan kioscos etcétera etcétera por tanto hay un tema ahí que tenemos que abordar nosotros no hemos renunciado dentro de esta limitación y que hay que poner muchos medios en la transformación digital que es nuestro principal objetivo nosotros somos una factoría de contenidos si nuestros contenidos van en digital van en papel en la edición que es lo que tenemos es indiferente pero si es verdad que no hemos renunciado porque entendemos que renunciar a ello suponía acelerar el deterioro y el declive del papel a la transformación la apuesta por la infografía pero también la apuesta del domingo que hacemos que es un cambio bastante radical en ese sentido que yo creo que por donde pueden ir los el futuro de la prensa de las ediciones de papel no es decir prácticamente de periódico muy explicativo casi de semanario de cada día no si me entiendes con los criterios de la reflexión los reportajes de cosas en profundidad más de el diario noticioso tradicional que a lo mejor lo tienes por otras vías y eso es lo que estamos ensayando y lo que estamos explorando porque yo creo que no debemos renunciar a ese a esa vía ni ese y a ese camino es decir si nosotros al final si no tomamos estas decisiones la profecía autocumplida no nosotros estamos matando el papel y hay que decir que hemos contribuido nosotros también en este sentido la transformación digital ha hecho que nosotros nos olvidáramos de cuidar el papel y hemos acelerado también ese proceso ahora nosotros no podemos ir ni en contra de los tiempos ni en contra de la necesidad de la gente no podemos pelear con confundir y pensar que no son gigantes y no son molinos de viento no 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 lo debemos confundir en eso en cualquier caso la gente los que buscan estar informados ya buscarán el canal y nosotros tenemos que estar adaptados a darle contenidos de calidad contenidos de profundidad en cada uno de los formatos que nos requieran como participación de esta factoría de contenidos que es habéis sido premiados más de una vez por vuestra por la calidad de vuestra infografía bueno este año este año si además el periódico mejor diseñado de españa y hemos recibido es verdad somos el periódico más a nivel internacional de los españoles en cuanto a distancia por la infografía los aspectos lo cual es muy alentador como director del periódico del equipo profesional que hace el mundo es que realmente llama la atención pero una pregunta nada más sergio perdona aquí hemos entrevistado a un otro director de periódicos por ejemplo al director de la vanguardia por ejemplo que nos ha dicho que a lo mejor en su empresa consideran la posibilidad de no salir todos los días hablo sigo hablando de la edición de papel de no salir todos los días y salir tres cuatro días a la semana hacer una edición más arrevistada eso se está considerando en el mundo no de momento no es verdad que eso se viene hablando hace mucho tiempo que podía ser a modo de de edición como los los periódicos británicos que están la edición de fin de semana es verdad que se han explorado muchos caminos en esta idea de momento de momento nosotros contemplamos por una razón fundamental porque también la adquisición del periódico es un hábito es una costumbre entonces interrumpir esa costumbre puede traer un perjuicio añadido para ir una vez a la semana o dos veces a la semana al turístico yo creo que con este tema hay que tenerlo en cuenta y sobre todo los lectores de papel que son muy insisto muy de costumbre muy de hábito y esperamos que pronto pues los bares estén abiertos los comercios estén la vida la vida ciudadana esté vuelva a su normalidad y eso contribuye porque claro ahora mismo el periódico no está presente en bares en otros sitios que es una digamos una fuente también de conocimiento y de utilidad de la edición impresa quiero volver al tema de la calidad de los contenidos en conversación con Fernando y otros invitados yo cuento habitualmente un caso que me ha pasado varias veces cuando uno se acerca a la universidad y habla con futuros periodistas y les pregunto oye cómo os informáis es muy habitual encontrar la respuesta de por qué voy a pagar por contenidos que encuentro gratis que yo te creo que ha pasado la noticia la tengo con cualquier agregador de noticias y encuentro un montón de información que me resuelve eso aparentemente gratis lo que te quiero preguntar Francisco Paco es cómo podemos hacer esa pedagogía de la calidad de los contenidos porque la buena información es cara y esto hay que explicarlo la exclusiva del otro día del mundo que también quería introducir este asunto una exclusiva como esa un trabajo de investigación cuesta mucho tiempo y tiempo es dinero y son jornadas de trabajo y claro, ese tipo de contenido inmediatamente después de soltarlo estuve embargada un ratito pero inmediatamente después de soltarlo lo tenías gratis total en un montón de medios pero no los quitaban y otros ni siquiera eso ¿cómo se puede luchar contra esto? Bueno, hay dos cosas es verdad que siempre la tentación de que la moneda falsa termine desplazando a la moneda verdadera y eso puede ocurrir una cosa es tener la sensación de estar informado y otra es realmente estar informado yo creo que uno de los grandes procesos que se está produciendo de degradación del propio sistema democrático de las libertades es que la gente tiene una apariencia de estar informada y no está informada de nada a la gente en teoría se le informa de todo pero se le entera de nada valga un poco el juego de palabras y el enterarse es entrar en profundidad en los temas y sobre todo tratar de sacar aquellos asuntos que están en la esencia del periodismo que quieren mantenerse oculto ya sea el contrato de Messi o cualquier otra circunstancia es verdad que muchas veces ese esfuerzo de inversión tener un equipo de investigación durante muchos días te puedes encontrar con la piratería que alguien te lo refrite y te cite la línea 20 como ha ocurrido en algunos casos lo cual dice muy poco de esos comportamientos pero es que aquí en general partimos de otro hándicap Sergio y es que la labor intelectual la labor creativa en este país se considera que no hay que pagarla es decir, tú, a ti o a ti o cualquiera de los que nos pueden estar viendo nadie tiene reacio a pagar un fontarero en tu casa y te arregle algo y sin embargo tú tienes una labor creativa y dices, bueno ¿por qué voy a pagar por esto? si tampoco tiene tanta importancia Fernando Seguro, Sergio o cualquiera se habrán encontrado a veces con la roja alguien que te invita a dar una conferencia y dice, bueno, si a ti esto no te cuesta el trabajo puedes venir gratis eso no se le ocurre absolutamente a nadie y eso también produce una destrucción digamos del tejido cultural del país de la labor creativa del país que en otros países no se produce porque hay un respeto absoluto a la creatividad ahí y eso es lo que genera la solidez de esos medios la solidez de esas sociedades en función del respeto a la labor intelectual a la labor del periodista, etcétera y ese discurso hay que llevarlo a la plaza pública y hay que defenderlo en la universidad y hay que defenderlo en todos los foros mientras este país no esté dispuesto a pagar por la labor intelectual ya sea en el ámbito de la música del periodismo en cualquier actividad no encontraremos el principio de la solución de muchos de los problemas que nos encontramos entonces esa sensación de yo lo tengo gratis la gente no sabe si lo que te está informando es verdadero o no tienes una apariencia te vas oyendo cosas campanadas pero realmente no te enteras de nada eso lo tienes que escuchar en un medio de comunicación y que haya una solidez una buena relación que te respalde con investigación con criterio lo que ahí se publica hablando de exclusivas vosotros una gran exclusiva que habéis dado recientemente lo habéis bastante dicho sea para reconocerlo pero la de Messi fue un pedazo la del sueldo un pedazo de exclusivo a mí me pareció indignante sinceramente que tanto el propio Messi como el Barça todavía el Barça que se iban a demandar por haber dado una noticia oiga noticias todo aquello que alguien no quiere que se publique a ver si se entera coincidió con el acoso a uno de los más brillantes investigadores periodistas de investigación que existen en este país que lo tenéis vosotros por cierto en el mundo ha coincidido también con el intento de un partido político Vox en este caso cotear a los suscriptores de otro periódico de ABC oiga ¿qué hacemos? ¿cómo nos defendemos porque estamos haciendo una labor heroica como antes decía y eso es verdad si encima tenemos que aguantar el tiroteo permanente que viene o de Podemos o de Vox o desde el gobierno o desde los gobiernos o desde los clubes de fútbol o desde los jugadores de fútbol me da igual entonces oiga ¿quién nos defiende? ¿quién nos defiende? las asociaciones corporativas no mucho la verdad Bueno es que aquí Fernando los que somos los que somos hermanos pues recordamos un poco viejas batallas que se han vivido en otros países estoy recordando ahora mismo la batalla que hizo tanto el New York Times como el Washington Post en los célebres papeles del Pentágono y ahí está cara la sentencia del Tribunal Supremo es decir si libertad de medios de comunicación si la capacidad de decir aquello que se nos intenta ocultar no hay democracia posible no hay libertad el problema es que ahora nos estamos encontrando no solamente a los medios de comunicación y a los periodistas sino que ese acoso se practica desde partidos que tienen resortes de y que crean incluso sus propios nivelos para a los periodistas y a los medios de comunicación eso lo hemos vivido dramáticamente en alguna cabecera que soportaba o digamos que servía para apoyar al brazo político de ETA vivimos esas amenazas lo estamos viendo ahora en el ámbito digital y frente a eso no cabe solamente la defensa de los propios periodistas de decir esto es que tienen que hacer las instituciones porque es que está en juego la libertad no está en juego el derecho de Fernando de Sergio o mío de cualquiera de decir determinadas cosas es que nos estamos jugando derechos fundamentales y el periodismo es el oxígeno de la democracia y eso lo debemos entender y al final las democracias a medida que los medios de comunicación entran en crisis la democracia se hunde y eso está claro por tanto tenemos que ser muy claros a ese respecto ya se llame Vox ya se llame PP ya se llame PSOE ya se llame el Sons Recorder es verdad que los periodistas estamos siempre la presión todos intentan presionarnos para conocernos sus historias y eso yo en eso yo no me quejo porque eso forma parte de la labor de un director que debe ser un paraguas de una redacción para que trabaje libremente esto es como el médico que está en el servicio de urgencias y comienza a llegarle accidentados y tiene que intervenir rápidamente eso forma parte del oficio pero eso es una cosa y otra cosa es que desde las instituciones no se ampare ese derecho fundamental ese derecho básico que los acosos de los periodistas o la suplantación de medios de comunicación que son absolutamente libelos que utiliza el poder político de determinados partidos para descafilificar insultar e intentar que no haya libertad de información y en esto en Estados Unidos es clarísimo ahí no se resiente absolutamente nada y en España tenemos que trabajar con la misma unidad pero no solamente yo siempre digo los periodistas al fin y al cabo somos administradores de un derecho ajeno la libertad de expresión no es una cosa de periodistas es de usted ciudadano que en el momento que eso se resienta lo va a pagar muy muy caro insisto es el oxígeno de la democracia Estados Unidos han tenido la era de Trump que ha sido nefasta para los medios de comunicación un tipo que solamente se comunicaba a través de las redes sociales haciendo caso omiso de los medios excepto a los medios los dos o tres que eran muy suyos eso ha sido un peligro porque en algunos sitios lo están copiando por cierto hablas de una cabecera digital que ha sido robada robada a un periódico centenario un periódico centenario prestigiosísimo de Mallorca y me refiero a esta cabecera que está al servicio de Podemos que tanto denigra a gente como Rizieta o José María Olmo o gente que son investigadores fantásticos eso no se puede hacer nada los tribunales no pueden hacer nada cuando tú robas una cabecera a un periódico nada menos que como la última hora de Mallorca no se puede hacer nada de eso hombre yo entiendo Fernando que los responsables de última hora habrán emprendido las acciones legales en ese terreno es decir yo creo que hay que recuperar estamos un poco ante los derechos intelectuales los derechos de la propiedad que no se pueden asaltar sobre todo para dar la apariencia de lo que no se es claro es que esto es un tío vivo citas el caso de algunos periodistas del mundo que claro cuando informan de Bárcenas todos son aplausos por el otro lado cuando informan de Podemos los aplausos del otro lado y el tiroteo no sé qué pero es que esa es nuestra labor es que nosotros estamos para denunciar aquello que se quiere ocultar la corrupción independientemente de quién la cometa de nombres y apellidos y ahí nos jugamos el crédito de la propia democracia el crédito del propio sistema es verdad que muchas veces en función del partido que tú informes o la corrupción pues incluso tu propio hay parte del público que se puede resentir sobre esas informaciones pero es que el deber del periódico en este caso del mundo es informar del rey abajo todos y eso lo tenemos que hacer el momento que los medios de comunicación no tengamos claro eso estamos precipitando nuestra destrucción porque dejamos de tener sentido es decir cómo nace el periodismo el periodismo es en el antiguo lejano oeste los pasquines que se colocaban en un árbol en el que cada uno iba diciendo lo que se le ocurría pues no hay que contrastar lo que eso se publica si es verdad o no verdad y merece mandarlo a la rotativa o ahora a la rotativa y a la propia página web esa es la esencia del periodismo y la esencia también del periodismo es como la célebre película de Humphrey Bogart cuando esa madre desconsolada va al director del periódico y dice Humphrey Bogart bueno señora usted por qué viene al periódico porque es lo único que creo es decir he aporreado todas las puertas y tiene mi causa y yo creo que el periodismo sí sirve para atender mi causa y para darla a conocer y esta es nuestra esencia es muy básico pero tan básico como fundamental sobre este asunto de las presiones y te quiero decir una yo recuerdo todos recordamos al vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias es decir además al término de una sesión del consejo de ministros en rueda de prensa oficial que los periodistas tenemos también que acostumbrarnos tenemos que acostumbrarnos a la crítica al insulto también él decía al insulto bueno luego luego he escuchado alguna argumentación parecida en parecidos términos que si los precios que también tenemos que acostumbrarnos a ser objeto de esa crítica y que tenemos la piel muy fina te pregunto directamente si realmente crees que tenemos la piel muy fina y segunda pregunta ayer escuchaba todos escuchamos ese discurso estupendo de Carlos Alcina en la entrega de los premios de la asociación de la prensa delante de los reyes que tú has parafraseado hace un instante en una frase del rey el periodismo es el exigeno de la democracia y Alcina hablaba de un bichito que es mucho más invisible que la censura de las presiones que es la autocensura y te quiero preguntar también por ese fenómeno en las relaciones las dos cuestiones si tenemos la piel muy fina y cómo luchar contra la autocensura hombre Sergio la piel muy fina yo creo que tenemos la piel de rinoceronte y permíteme yo no quiero hablar de situaciones personales pero es el caso que mejor conozco es decir a mí me sentó por los casos de corrupción socialista en Andalucía los seres y demás me sentó muchas veces en el banquillo tuve que la pena de banquillo luego fui asuelto en todas las instancias y se me pidió digamos una fianza de 700.000 euros que era la fianza más cara que se ve durante todo ese tiempo siempre estuve sometido al cuestionamiento de determinadas informaciones por tanto no se puede hacer eso y yo no quiero hablar solamente de mi caso porque sé que hay muchos profesionales que han pasado por avatares exactamente similar por no hablar de otras situaciones más complicadas sobre todo este periódico que ha visto por ejemplo personas que han sido asesinadas por la organización terrorista ETA como José Luis López de la calle con esa foto terrible de periódicos desplegados paraguas boca arriba precisamente por informar no tenemos la piel fina tenemos la piel dura la tenemos en sentida tenemos un oficio en el que nada se nos regale es muy complicado todo esto es una extenuante que no ganas amigos aquí siempre cuando siempre tienes muchos desagradecidos y muchos enemigos en ese terreno no, no, no por lo tanto es nuestro oficio es nuestro trabajo por eso también yo siempre digo que el periodismo es el ejercicio digamos más atractivo de la libertad más apasionante de vivir la libertad y por tanto no hay nada no hay nada de eso por tanto estamos no tenemos nada de esa historia y luego la segunda pregunta me he perdido un poco decías también Sergio te recordaba ayer mira si yo creo que eso es lo peor que el miedo al miedo es lo peor que puede ocurrir si nosotros nos autocensuramos estamos ya derrotados es decir nuestra única limitación es garantizar que lo que hacemos está contrastado y yo ahora mismo en este sentido siempre digo en la redacción una cosa que en un periódico siempre la velocidad sea el primero es importante pero en este caso yo prefiero que esperes cinco minutos para que lo que lances sea verdad me parece que es lo prioritario en este momento de falta de cuestionamiento de la credibilidad de los propios medios que siempre se nos buscan las coquillas en una dirección y esto es el principal servicio que tenemos que hacer entonces yo creo que no ni una cosa ni otra y es verdad que yo soy muy crítico y muy autocrítico con la profesión y debemos serlo en ese sentido no somos una profesión que nos guste regalarnos el oído y eso está bien el otro día con Víctor de la Serna que es un especialista en comunicación que tenéis en el mundo reflexionábamos sobre por qué los jóvenes se están divorciando las generaciones más jóvenes se están divorciando pues del proceso informativo actual tanto de los periódicos de papel como de los propios noticiarios de televisión y de radio y van a su propia en sus propios con sus propios canales de comunicación digamos el extremo serían pues estos influencers que están apareciendo nuevos no sé si eso es periodismo creo que no pero ahí están creo que incluso en el lenguaje nos estamos quedando quizá anticuados casi como provocación pero yo creo que en el lenguaje no yo creo que en el lenguaje deberíamos ocupar el lenguaje que lo estamos perdiendo muchas veces adaptando a esos youtubers o a otra serie de cosas vamos a ver yo creo que digamos en los caminos equivocados que ha tomado el periodismo el asunto de asimilar las redes sociales a medios de comunicación cras o error las redes sociales son un medio de charla de conversación lo que queramos de comunicación pero no es un medio de comunicación no es en el sentido de que no hace una labor de contrastar etcétera y ahí nos equivocamos muchas veces buscando también la notoriedad los medios favorecimos esa circunstancia porque los jóvenes yo es que creo que hay que recuperar muchas cosas desde el ámbito de la escuela es que una de las devaluaciones que estamos encontrando es la recuperación del periodismo del Stalin como una herramienta fundamental de la educación de nuestros chavales y desgraciadamente y en eso ha contribuido muchísimo la televisión se ha hecho de la información un espectáculo y son dos cosas diferentes una cosa es el espectáculo que puede tener cabida lógicamente en la televisión pero no hacer de la información un espectáculo yo he visto algún querido compañero que aprecio el otro día en un informativo de Telecinco lo dábamos en la web del mundo como Pedro Piqueras la cara de sorpresa como en su cadena cuando daban la presentación al telediario la forma en que lo hacían y otros bailando claro eso es evaluar la información es asimilarlo a cualquier yo creo que son espacios que hay que conviene separar de manera de manera clara y en ese sentido creo que en el campo de la televisión norteamericana que se ha visto ese peligro hace mucho tiempo pues se han metido a ciertos ciertas barreras cientos tabiques para evitar una cosa u otra el espectáculo tiene sentido en la televisión pero la información es cosa completamente distinta tú dices cambiar el bueno cambiar el lenguaje lo puedes cambiar pero no asimilar el discurso el lenguaje de una digamos presentadora de un programa de espectáculo que quiere salir en Instagram haciendo no sé qué baile o no sé qué historia y luego dar a continuación para que te cuente las cosas las claves del mundo a un informador o a un periodista es que no es posible es decir es que estamos estamos saltándonos barreras que va a ser muy costoso levantar y ponerlas en su sitio para construir el edificio de la buena información y el edificio en definitiva el edificio democrático es que aquí no nos extrañemos luego que aparezcan populismos que aparezcan no sé qué pero si es que las bases las estamos deteriorando las estamos derribando me encerra hace un momento Fernando de pasada pero me quedo detener yo en el asunto de los youtubers si me lo permites porque dice Fernando bueno no es periodismo no lo tengo claro creo que no ellos mismos me llama mucho la atención no tienen esa pretensión o algunos de ellos algunos de los más famosos por ejemplo la semana pasada Ibai Llanos aquí hemos hablado muchas veces de él de hecho este es un llamado para Ibai Llanos queremos entrevistarte Ibai Ibai Llanos la semana pasada consiguió una scoop una exclusiva consiguió sentarse a hablar dos horas con Piqué con el jugador del Barça dos horas además en las que habló de todos los temas todos todos los temas los candidatos los presidentes del Barça del Madrid todos los temas candentes las derrotas del Barça el estado anímico todos los asuntos y yo escuché esa misma noche varios programas deportivos que decían hoy este chico nos ha mojado la oreja nos ha untado la oreja porque él ha conseguido una entrevista que a todos nos hubiera gustado aunque Ibai Llanos recalcó que no era una entrevista que era una conversación que él no tenía esa pretensión de hacer entrevista yo te pregunto a ti si esto te hace reflexionar si esto está los usos y costumbres están cambiando si tenemos que fijarnos en estos modelos de comunicación sean o no periodismo tradicional porque pueden empezar a ser nuestros competidores de hecho lo están empezando a ser vamos a ver yo es que creo que asistimos a un proceso de información desde la entrevista porque claro el jugador del Barça Piqué que es un jugador muy interesante por muchas variantes como no se nos escapa pero claro es que Piqué no quiere enfrentarse a un periodista que le haga preguntas incómodas es que esa es la clave es que estamos ahora mismo a un periodismo de todo ámbito en el que los los que fabrican la exclusiva cobran por la exclusiva por el periodista por averiguar algo sobre determinada persona que se quiere ocultar es que estamos pervertiendo todas las cosas claro estamos asimilando un periodismo lo que no es periodismo el periodismo que es intentar aquel que se mantiene oculto revelarlo y hacerle preguntas incómodas Sergio si tú quieres entrevistar a Piqué y quieres hacerle las preguntas dice Piqué no, no, no con Sergio no le concedo la entrevista porque me va a preguntar cosas que a mí no me gustan que me molestan esa interpelación del periodismo es que es lo que se quiere subvertir volvemos un poco a las monedas falsas entonces da una apariencia hay dos señores un youtuber y en otro lado un entrevistador apariencia de entrevista no se puede hacer las preguntas incómodas las preguntas que Piqué no quiere responder o fabricamos portadas en base a una exclusiva que le pagamos a un señor o una señora no a que nos hayamos enterado y claro eso conlleva además un tema de ahora veis de autocensura claro si te quieres garantizar la presencia de determinados personajes esa costa de no hacerle esa pregunta incómoda eso no es periodismo el periodismo es una incomodidad pero es una incomodidad necesaria que todos debemos entender y porque en el momento que no entendamos esa incomodidad esa sana incomodidad nos estamos enfocando de manera muy seria y a mi juicio ha producido un grave quebranto es que esto de preguntar a la que lo dices me parece muy correcto la dimisión que protege desde luego que yo sepa Ibai ya no se preguntó nada a Piqué sobre su postura ante las elecciones catalanas que tiene mucha importancia porque claro eso seguramente le pone un poco nervioso tiene razón ahí Paco completamente pero hay una tendencia que nosotros denunciamos y algunos otros evidentes periodistas como Juan Luis Tebrián o como José Antonio Zartalejos han denunciado aquí también en estas primas entrevistas a obviar al periodista es decir el poderoso se dirige a las redes sociales se dirige directamente como ahí no se le contesta no se le contesta de manera inmediata esto que pasó con Trump está pasando con nuestros políticos también Paco está pasando con nuestros políticos que no van a medios incómodos no suelen ir nuestros políticos porque no quieren que les hagan preguntas incómodas el presidente del gobierno nunca se les repregunta en las ruedas de prensa esto es algo que yo creo que debemos denunciar ¿no? Sí no hay no solamente y se puede solucionar sí hay no solamente conviene denunciarnos sino tenemos que hacer autocrítica también a mí me parece intolerable el proceso que se está abriendo paso de ruedas de prensa en el que bueno voy a citar un caso reciente con el presidente del gobierno ocurrió en Mallorca este un determinado periodista le hace una pregunta determinada y el presidente del gobierno no le responde se va por los cerros de Úbeda respondiéndole por el método Olendor yo te pregunto por manzana y tú me respondes por peras y tal y otro compañero otro compañero le volvió a hacer la pregunta mi compañero le acaba de preguntar sobre esta cuestión y queríamos saber la opinión del presidente al respecto y dice bueno ya he respondido a su compañero es decir es un auténtico disparate entonces estamos asistiendo primero en rueda de prensa que no es tan tal lo hemos visto durante una pandemia que no era en rueda de prensa se les funcionaba a los periodistas en función del interés que cupiera al propio gobierno luego nos estamos acostumbrando que se limita esa posibilidad que en un principio la etapa Trump lo vimos en un episodio aquel periodista allí levantando continuamente en la rueda de prensa hasta que lo echaron de la rueda de prensa y se produjo un movimiento de todos los compañeros saliendo y interrumpieron la rueda de prensa eso aquí no es tan conocido otra cosa que estamos viendo también en un aspecto que tiene que ver con el periodismo es el asunto de que todos los medios oficiales y ya medios oficiales partidos organizaciones empresariales organizaciones económicas etcétera etcétera que ya te dan las fotos y las imágenes de televisión es decir tú no puedes ir con un fotógrafo tuyo con el sistema de pool quieren sacar la foto que ellos quieren o las imágenes que ellos quieren eso no es periodismo es propaganda por tanto hay que denunciar la separación entre periodismo y propaganda y los periodistas insisto como intermediarios un derecho ajeno que corresponde a los ciudadanos debemos denunciarlo no podemos contribuir como parte del atreso de una rueda de prensa o repartiendo imágenes de la oficina de prensa de cada uno de los organismos ya sea un partido ya sea un gobierno ya sea una organización económica ya sea cualquier ente y eso se está produciendo Fernando es que estamos llegando al periodismo de los remitidos los remitidos de inclusión obligada pero que disparate es este hay que rebelarse contra esa situación y eso sí que tenemos que yo creo que hay una parte importante de hacer referencia tanto tú como Sergio de autocrítica que sí lo debemos hacer porque eso es una censura implícita de la que se está produciendo ¿no? Estos días nosotros estamos dando a conocer la encuesta Previso 2030 realizada por GAP3 para el foro Previso 2030 junto con Fundación AXA y una de las cosas y quiero conocer aquí tu opinión Paco una de las cosas que nos ha llamado la atención mucho si bien se observa el proceso de creación de consumo así lo dicen los 4.100 encuestados proceso decreciente de consumo de prensa escrita y se imponen pues la televisión sigue siendo la más consumida a diario dicen también consumida a diario digitales redes sociales sin embargo cuando preguntamos por los medios de los que más se fían los más prestigiosos aquellos de los que más confían sale muy destacada la radio y la prensa escrita ¿tú esto cómo lo interpretas? Bueno es que yo creo que eso es así Sergio es decir si en un momento determinado hacemos el ejercicio como diría el otro Dios no lo quiera del apagón de los medios escritos o que con bueno ya sea el papel o la web los grandes los grandes rotativos se produjeron un apagón se produjería un gran silencio en el orbe mediático español porque en cierta manera están viviendo de esas informaciones de esas apuestas es decir lo de Messi se habla porque durante un tiempo pues dos periodistas de esta casa han estado investigando esto del caso Bárcenas se habla porque periodistas de esta casa y no quiero limitarlo al universo mundo pues no tengo esa capacidad de mirarme solamente el ombligo sé que en otros podría poner otros ejemplos de otros medios lo han hecho si no no habría no habría debate no habría digamos sabia que regara todo ese cuerpo que puede llegar a los medios de redes sociales u otros factores y eso claro tú dices ¿cómo te tal? pues por los medios de comunicación las grandes cabeceras y la labor que está haciendo la radio en ese terreno por tanto yo lo entiendo lo lógico lo curioso es que al final los medios que hacemos ese gran esfuerzo y por eso decía denunciaba un poco a los grandes agregadores que viven de nuestras información de nuestro trabajo pues se queden precisamente con los réditos sin prácticamente tener al sueldo de ellos es decir remunerándolos pagándolos el capítulo de gastos pues a grandes redacciones o grandes periodistas que tienen que son los que realmente recaban esa información la encuesta que se refería Sergio ya te la mandaremos es una encuesta de 4.300 personas que es una encuesta grande la verdad pues esa encuesta también dice algo que a mí me parece altamente interesante resulta que creo que es el 60% de la gente se encuentra ahora mismo teletrabajando es verdad que la encuesta está segmentada a gente de 18 a 60 años con alto índice educativo pero 60% teletrabajando y ha aumentado su consumo de información en un 72% me parece no me acuerdo cuál es el porcentaje eso significa que ahora mismo la gente nos está mirando a los medios de comunicación más que nunca más que nunca probablemente y eso implica una alta responsabilidad para nosotros y una alta responsabilidad para la gente también la gente tiene que convencerse de que hay que pagar para hacer un buen periodismo eso yo quiero decir nadie me pide que lo diga estamos aquí al servicio de nadie pero yo creo que es una condición propia tenemos que convencer a la gente de que el periodismo gratis ya no puede hacerse como tú decías antes pero que es que hay un consumo de información ahora mismo como nunca lo ha habido hay una ansia de que les digamos las cosas como nunca lo ha habido lo vas a comprobar en la encuesta lo vas a comprobar si no no vamos creo que la encuesta que os agradezco como la enviéis refrenda algo que nosotros vivimos aquí es decir nosotros estamos yo salgo ahí en la redacción tengo una pantalla que es exactamente el número de personas que hay que conectadas al mundo que está leyendo el mundo y el tiempo que le dedica al mundo y qué informaciones le interesan por tanto yo lo sé así que nunca hemos tenido tanto tráfico en los medios de comunicación tanto lectores como hemos tenido ahora mismo la paradoja es que es un momento justo de crisis en el que los ingresos se resienten muchísimo y la necesidad social del periodismo es fundamental y la gente lo siente y por eso digo si a veces se produjera este apagón nos llevaríamos sorpresas muy 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 desagradables y por eso estamos en el proceso de transformación hacia los ingresos y que el periodismo hay que pagarlo porque no cabe otra situación porque es que si no caemos en colocar la propaganda de otros que nos venga de las determinadas fuentes aquí tenemos que acreditar las fuentes valorarlas darle crédito no dárselo etcétera etcétera porque hablaba yo por ejemplo de las redes sociales Fernando en las redes sociales el 80% de la conversación y ese es un dato que manejan los operadores telefónicos son personas que no existen entonces se crea un contexto absolutamente falso muchas veces cuando decimos trending topic determinada historia es que el 80% de esos teóricos participantes no existen no existen y están desvirtuando la conversación están desvirtuando la información la están manipulando o directamente inician procesos de acoso a determinados periodistas porque le molesta lo que tú has averiguado Sergio o lo que tú has averiguado Fernando porque le incomoda y te ponen una pero perdona un momento Paco perdona un momento ahora mismo estamos en manos de esas redes sociales que los GAFA los cuatro grandes grandes empresas que controlan todo el tráfico de internet toda la información de internet hacen lo que les da la gana por encima de lo que digan los gobiernos por encima de lo que diga el mundo el país el ABC el New York Times o lo que tú quieras es una situación esa es una situación absolutamente indeseable se permiten censurar a un partido político que no tiene mis simpatías pero da lo mismo a Vox se permiten censurar a un presidente de los Estados Unidos que tampoco tiene mis simpatías pero joder ya está bien es que oye esta es una situación indeseable pero es que mañana te censuran a ti y a Sergio o a mí claro es que claro estamos entregando un poder inmenso a alguien que no tiene contra de ningún tipo es decir vamos a recordar el argumento clásico de la democracia cuando le dice mire usted yo detesto profundamente las ideas que usted está diciendo desde su escaño pero daría mi vida porque usted las está defendiendo pero no es un acto de altruismo es un acto de egoísmo porque en tanto en cuanto yo defiendo tus ideas yo voy a poder seguir defendiéndolas si tú le dejas esto en manos de terceros con un gran señor que ha producido ahora que se llama Don Algoritmo que nadie sabe y que puede variar y que Fernando te puede valorar mucho o a ti Sergio una cosa que escribas o una cosa que digas o una cosa que proyectes por la pantalla o directamente condenarte a esto o ir a como dicen en televisión que es un lenguaje más querido por Sergio o irte a negro directamente y eso es lo que no puede ocurrir eso no puede ocurrir porque hay que luchar con este tipo de monopolios que en el momento que perjudica un tercero debes poner tus barbas a remojar y defender el derecho del tercero porque es tu derecho y es el derecho de todos nosotros y eso privatizar nadie se puede apropiar de ello dándote como la clave clave no distopía el toma la droga esta de que tienes este contenido gratis etcétera y te está eliminando el derecho a tener información de calidad e información libre independientemente de lo que tú piensas o lo que creas porque claro ahora asistimos aquí el deterioro de las democracias es por la polarización que está en las redes sociales antes tú buscabas convencer a otro ahora no ahora te relacionas exclusivamente con aquel que piensa lo que tú y tienes tus mismos prejuicios entonces así no hay diálogo posible no podemos construir nada uff has tocado dos temas que me apasionan uno las fake news te pregunto directamente ¿qué estáis haciendo activamente en el mundo para luchar contra las fake news? que es un asunto mundial que requeriría una legislación no emocional porque si no no se puede luchar pero bueno desde el mundo ¿qué estáis haciendo? y otro el famoso que hablas es el filtro burbuja también te quería tener aquí previsto preguntarte por él claro es esa idea de cómo luchamos en los medios de comunicación con esa droga que nos ofrecen desde redes sociales o desde plataformas que saben perfectamente lo que quieres cuáles son tus prejuicios y te lo dan y la diferencia con un medio de comunicación es que también tiene la obligación de contarte aquello que no quieres escuchar pero es menos agradable pero es menos agradable creo que las dos cosas en el fondo están relacionadas pero vamos a ver sí vamos a ver yo creo que primero hay que lo digo muchas veces y lo reitero si son noticias no pueden ser falsas por tanto hemos acuñado un concepto que ya comenzamos a perder el debate y eso es primordial en la batalla del lenguaje si son noticias no son falsas porque si son falsas no son noticias es otra cosa completamente distinta es verdad que nos distrae muchísimo tiempo las noticias que nos llegan muchos esfuerzos que antes pues evitamos porque son esfuerzos oye que ha salido en tal sitio ha salido esto y tienes que contrastarlo etcétera antes era muy burdo y estos procesos se van digamos depurando y cada vez es más complicado pero es que además con otro con otro con otro elemento añadido ahora ya la guerra no se hace en trincheras generalmente hay algunos algunos conflictos locales que contamos en los periódicos pero la guerra es la batalla de la información y en esa guerra de la contaminación informativa de la propaganda pues están los propios medios los propios estados que además son los encargados de regular la fake news con lo cual tienes cuidando del gallinero entonces en esa tarea tenemos que hacer un esfuerzo ímprobo en denunciar primero que realmente estas noticias no te las cuelen y eso requiere mucho esfuerzo y muchos medios y en segundo lugar ir de adquiretando este proceso y decir oye usted esto no es solamente una cuestión de los medios perdón de los gobiernos esto es demasiado importante para dejarlo solamente en manos de las conveniencias de los gobiernos hay los periodistas las organizaciones profesionales yo creo que tienen que tener y decir mucho al respecto desde la independencia para garantizar esos esos procesos y luego lo que tú dices es verdad que alguien puede tener la tentación de decir aquello que quiere escuchar tu lector o regalar el oído pero eso es un camino muy corto porque te estás dejando el crédito en ello ¿me entiendes? entonces ir a favor de corriente ya te dedicas a hacer otra cosa no periodismo el periodismo genera incomodidad y a veces incomprensión de tus propios lectores que a veces le gustaría que en lugar de dar esa noticia diga una foto de nuevo pero es que así garantizas la credibilidad para saber cuando informes realmente de otras noticias estás reforzado en tu crédito y eso es fundamental en el momento que los medios de comunicación tengamos nuestra credibilidad pues estamos perdidos por eso el esfuerzo se refería antes Fernando el esfuerzo en deteriorar y desacreditar a los medios de comunicación y esa es la batalla a la que nos debemos enfrentar esto sabes es también una clase que estamos dando a alumnos de las facultades de ciencias de la información de toda España es una clase que va a estar recorriendo facultades de ciencias de la información de toda España a mí me gustaría saber y a ellos también ellos están muy preocupados claro por su futuro laboral facultades producen seis mil egresados cada año y pues no hay puestos de trabajo para tantos ni muchísimo menos ni para la cuarta parte seguramente el director actual ¿cómo selecciona a los periodistas que se incorporan a la redacción? ¿qué les pide? ¿un perfil tecnológico más que humanista o trata de compaginar ambas cosas? ¿cuáles son las sabidurías que deben acumular y que a lo mejor no se les están impartiendo en las facultades de ciencias de la información? bueno la verdad es que en un periódico como El Mundo y sobre todo con el proceso de transformación continua de transformación digital se requieren muchas herramientas que no estábamos acostumbrados y por tanto hay que buscar utilidades de cambios tecnológicos de forma de llegar nuevos lenguajes nuevas fórmulas los podcast otra serie de lenguajes que intentamos llegar y por tanto es una parte que estamos intentando paliar y yo creo que lo estamos haciendo bien en ese terreno pero la esencia es contar bien las cosas ya sea en un folio escrito o delante de una cámara o delante de un micrófono y eso es la esencia tener cosas que contar saberlas contar y tener el crédito suficiente para poderlo hacer es verdad que yo creo que no es terreno fácil nunca el periodismo ha sido digamos una carrera que ha tenido dificultades yo me acuerdo y algunos casi pero tenemos la edad que tenemos y no tampoco la vamos a ocultar Fernando yo me acuerdo que yo cuando entré a la facultad de ciencias de la información estábamos bajo el síndrome de Miguel de la Cuadra Salcedo que era el gran gurú el gran periodista de televisión etcétera terrible que decían bueno con una televisión única con muy pocos medios con muy pocos periódicos sin redes sin digamos la parte digital de los medios de comunicación sin periódicos digitales ¿dónde van? ¿dónde vamos? vamos al matadero más directo ¿no? pero bueno yo creo que al final incluso yo recuerdo que tuve que hacer un examen de ingreso en esa facultad de ciencias de información porque había más alumnos de los que realmente se podían cobijar en aquella facultad siempre hemos estado en dificultades pero yo creo que es un oficio que cada vez se va y hay muchas posibilidades pero la base es tener una formación humanista humanista que te permite situarte en el mundo una buena formación humanista y luego las herramientas de cómo comunicarlas es lo lo primero es la esencia del periodismo no hay otra no hay otra nosotros es verdad que estamos intentando a través del máster que tenemos del periódico posibilidad de estas necesidades en línea con el periodismo de investigación del periodismo de datos y otra serie de cosas que son digamos ahora fundamentales en el mundo en el que nos desenvolvemos bueno no hay tiempo para más nos hemos quedado a partir de antes sin tiempo cinco minutos para cumplir con el tiempo previsto un poco en la línea de lo que te preguntaba Fernando ya no te voy a pedir consejos pero hay algo que a mí siempre me ha interesado mucho me interesaba cuando estaba a punto de ingresar de entrar a una redacción y seguro que a los alumnos ahora también les interesa el director del mundo Francisco Rosel ¿qué es lo primero en lo que se fija cuando llega Sabianó a la redacción? para que lo sepa bueno vamos a ver yo ya tengo cierto oficio antes lo lo identificábamos y venía con un periódico debajo del brazo y sabías que se había leído el periódico en ese caso ahora mismo nos encontramos que hay muchos estudiantes de periodismo que no se leen los periódicos entonces claro en esas condiciones tú lo ves en la conversación no hace falta preguntarle quién es el presidente de determinado estado perdido en África sino lo ves en la conversación si está al tanto de la información sobre todo si tiene interés por enterarse de las cosas y eso es clave hay que leer mucho hay que analizar mucho los periódicos y esa es la otra yo me acuerdo en los tiempos de la facultad pues íbamos con dos o tres periódicos debajo del brazo ¿no? pues por la mañana los varios periódicos salían incluso por la tarde incluso había algún algún periódico de noche ¿no? como yo sí además le tengo mucho aprecio no solamente por la peripecia del diario Madrid sino porque si realmente me aficiará el periodismo fue porque mi padre leía el diario Madrid y además lo leía porque nosotros vivíamos en Puerto Llano y lo leía a las dos o al que llegaba al kiosco o sea figuraros ¿no? pero aún así le teníamos tanto apego y la lectura es fundamental y esa es la clave hay que leer mucho hay que leer mucho y a partir de ahí las herramientas ya las vas adquiriendo y bueno muchas gracias por haberme dado la ocasión de hablar de algo que me apasiona me gusta y además con colegas que es el mundo del periodismo ¿no? un momento un momento un momento que todavía me queda una cosita por preguntar una cosita a ver nosotros estamos preocupados naturalmente por el futuro del periodismo o la viabilidad del periodismo hemos hablado aquí con algunos empresarios periodísticos Fernando Yarza por ejemplo fue muy ilustrativo te recomiendo que veas la entrevista con Fernando Yarza porque estaba muy bien hablaba él de las fusiones posibles de grandes corporaciones de grandes empresas mediáticas eso ¿os podría afectar en un futuro a los grandes periódicos ahora mismo que existen en el país el mundo el propio José y luego pues sectores tipo agrupaciones tipo yoli esto va a cambiar el panorama se va a cambiar el panorama mediático de la empresa mediática de este país bueno yo nos vamos a poner Fernando tú en el lugar de las reuniones del consejo de ministros y el ministro de economía le dice porque la devaluación de la moneda nunca se anuncia como sabes se acomete y te la encuentras al día siguiente en el cine oficial del estado yo tenía que preguntar yo tenía que preguntar y has hecho muy bien pero junto a esa pregunta te digo que efectivamente ese proceso de concentración está en la lógica de las cosas es decir tenemos que tener medios cada vez con mayor fortaleza para afrontar los nuevos retos que tenemos es decir un requerimiento de mayores medios para atender la demanda hacerlo de manera solvente y afrontar pues los el combate y digamos la defensa frente a medios que o digamos instrumentos de agregación de contenidos que dejan en una situación muy descompensada a los que creamos la información y a la que defendemos y preservamos esos valores por tanto está el cosas y yo creo que es un proceso que se está produciendo en todos los países y lógicamente terminará llegando a España pero bueno lo dicho la devaluación de la moneda no se anuncia querido Fernando yo lo único que te recomiendo es que te mires la página nuestra las entrevistas periodismo 2030.com está ahí abajo y la encuesta que te mandaremos te la mandaremos la encuesta dentro de unos días te gustará no y para ese proceso es muy importante un papel que no se valora lo suficiente en España que es el editor de prensa es muy importante los editores de prensa es decir que tiene compromiso del negocio pero también tiene la comprensión de cuáles los deberes de este negocio y en el momento no voy a poner a la célebre señora Graham del Washington Post cómo se jugó la propiedad de su medio en un momento en el que tenía que salir a bolsa y le recomendaba que no se metiera con el gobierno y sin embargo dio el paso porque decía esa es la esencia del periódico si nos negamos a hacer eso no tiene ningún sentido que saquemos el periódico a bolsa por tanto la labor del editor es fundamental también muchas gracias como señalaba efectivamente le decía Fernando nos podéis seguir en la cuenta de Twitter periodismo 2030 en Instagram en Facebook por supuesto con el mismo nombre y os recuerdo que esa encuesta a la que hemos hablado que ya está viendo la luz en sus versiones regionales pronto también en la encuesta total gracias al impulso como siempre lo decimos de la funda de Fernanza que nos ha permitido hacer esa encuesta de Gaz3 y foro periodismo 2030 aquí lo dejamos un equipo para más Paco Rosel director del mundo bueno prefiero prefiero que me habéis hecho la entrevista vosotros y no unos youtubers con todo el respeto también estamos casi de youtubers estamos con las distintas parecidas pero bueno sí pero periodistas haciendo su oficio un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y gracias hasta luego adiós adiós gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.